Los 5 mejores productos para un cambio de look, Nancy Mechas en la cima de la lista. Recientemente adquirí la muñeca Nancy Colección Disco Reedición 2024, y debo decir que estoy muy contenta con ella. La calidad de los materiales es excelente, los detalles están muy cuidados y el toque retro de los años 70 le da un encanto especial. La ropa y accesorios incluidos son muy originales y están bien hechos. Me ha encantado poder revivir la moda de esa época, a través de esta muñeca. Definitivamente recomiendo la Nancy Colección Disco Reedición 2024 para aquellos que buscan un juguete hermoso y de alta calidad. Me encanta la muñeca Nancy un día de mountain bike. Tiene un outfit de ciclista que la hace muy realista, con muchos accesorios, como casco, gafas, mochila y botella de agua. Además, la bicicleta incluida tiene la opción de moverse, lo que la hace aún más divertida. La articulación de la muñeca le permite adoptar diferentes posturas, lo que hace que sea más fácil que adopte distintas posiciones. En general, es un gran set de juguete para niños y niñas a partir de 3 años, para que puedan jugar de forma creativa y aprender sobre el mundo del ciclismo. He comprado la muñeca Nancy, un día haciendo mechas para mi hija, y tengo que decir que ha sido todo un acierto. La posibilidad de pintar y decorar el pelo con tizas de colores resulta una actividad divertida y creativa para los niños y niñas. Además, incluye accesorios para peinar y decorar el pelo, lo que fomenta su imaginación y habilidades motoras. La calidad de los materiales es excelente, y los detalles de la muñeca están muy bien cuidados. En conclusión, recomiendo 100% este producto como regalo para cualquier niño o niña aficionado a las muñecas. Me encanta jugar con mi Nancy, un día de spa. Tiene todo lo que necesito para sentirme como una verdadera princesa, una tumbona donde puedo relajarme, una toalla para secarme después del baño y un set para hacer mascarillas. Además, viene con maquillaje de purpurina y accesorios de belleza que me hacen sentir hermosa y especial. Lo recomiendo para todas las niñas y niños a partir de 3 años que quieran disfrutar de un día de spa en casa con su muñeca favorita. Famosa ha creado un gran producto. Me encanta la muñeca de moda Karma Nichols de Rainbow High. Todos sus conjuntos elegantes son impresionantes, y las combinaciones de flúor la hacen destacar entre mis otras muñecas. Los accesorios son geniales y el soporte para muñecas es muy útil para exhibirla en mi habitación. Me gusta como viene en una caja de coleccionista, y la calidad de la muñeca es excepcional. Definitivamente es un gran regalo para cualquier niña a partir de 6 años que ame las muñecas y la moda. Algunas de mis amigas ya están pensando en comprarla también. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.